¿Cómo están? Buenas noches, otra vez amigo Fercho Pues esta vez el video va a ser para abrir, hacer la apertura de una caja Totalmente selladita de la EN del 2020 ¿Ven? Está selladita, selladita Selladita Y vamos a ver que sorpresas nos separan Ok, permítanme, dejen abrirla Recuerden que si les interesa algún coche de estos que van a salir Me pueden ahí escribir en mi Instagram, lo voy a poner en la descripción Como Fercho23 Me pueden mandar mensaje y les envío las fotos de lo que salió aquí En mi Instagram no tengo fotos de los coches Voy a abrir un nuevo Instagram para Dedicado a puras fotos de Hot Wheels Vamos a empezar con los primeros tres y ya se alcanza a ver ahí algo de lujo Esperemos que nos salga el super Ok, vamos con los primeros tres Surtham Turf Y vemos que se tiene detallada O más bien, más bien el relieve de la tabla de Surth Este no lo había visto Creo que sí, pero en variante naranja creo O no sé, no me acuerdo El Yesco Déjenme hacer un poquito para atrás La cámara Listo El Yesco y el Skull Shaker Este Yesco Lo que me gusta en estos coches es que vienen detallados En la parte de atrás No se alcanza a ver ahí El logo o las letras de la marca Y aquí en el frente El logo Y los faros Las luces delanteras Está padre ese Yesco Ok, vamos con otros tres Miren nada más Aquí tenemos el Hudson Hornet Wow, está precioso este cochecito Y en la parte Sus tampos Aquí en el número 817 Se alcanza a ver como si estuviera Este Como dañada la pintura Está muy padre este Hudson Hornet Y aquí tenemos El Talk and Roll Está bonito Sus ojitos de estrella Este ha habido un chorro de Variantes de color Está muy bonito este patito Y tenemos aquí El Speed Driver Este es una llave Inglesa Pero aquí le puedes poner Unas puntas de taladro Tres Por lo que veo Por la imagen Una, dos Y la otra del costado Tres Está bonito Está curioso Para los que les gustan Las herramientas Custom Mustang 18 Ford Mustang GT Con sus tampos En los costados Y su En la parte de Arriba Ahí está Y miren este bonito coche El Roger Dodgers Con ese Tampos de Steam Wow Está genial Está de lujo Este Está precioso Está un buen este Aquí Dodge Charger Drift Que es el de la policía De aquí Sus tampos De Police Interceptor De la línea De rescate De Hot Wheels Vamos con otros tres Miren aquí Que tenemos Ahorita se los enseño Ahorita se los enseño Miren este En Custom 4 Maverick Con esas flamas Y tiene Sus retrovisores Aquí Enfrente Y están detallados Está precioso Este coche Con sus flamas Está de lujo Y miren aquí Que nos salió El Yolo Submarine De los Beatles Este Creo que Es el Treasure Home Básico Y si Ahí les voy a acercar La cámara Para que vean El logo Que es del Treasure Home Básico Yo sé que esta Caja ya tiene Es del año pasado Pero Trae muy buenas Piezas Y aquí McLaren Speedtail Está muy bonito Este coche Sus detalles En los De las calaveras Traseras Y El logo En la parte De enfrente No tiene Detallados Los Las luces Pero bueno Está muy bonito El coche El diseño Vamos con otros tres Otro Ford Maverick Y tenemos El Moorot Está muy bonito Este diseño Me gusta Está padrísimo Y Chevy Silvera Trail Boss Está genial Con sus Jantotas Alta Alta La camioneta Alta Alta Está preciosa A mi me gustan mucho Las camionetas Tengo muchas Muchas camionetas De las colecciones Voy a hacer un video De todas las camionetas Que tengo Este A ver si les gusta De todas Mi colección Que tengo Pero está Me gusta más A mi más Coleccionar Puras camionetas Puras troquitas Miren esta Hot Wheels Ford Transit Igual de la línea De rescate Y aquí tenemos Una Motito La moto Wink Ahí vemos Su tabla Detallada De camuflaje Y Aquí tenemos Otro Roger Dodgers Trabajo pronunciar Eso No sé Por qué Yo sé Que lo pronuncio Ya varias veces Listo Vámonos Con otros Ford Falcon Las flamitas Salieron En esta En esta Caja Varios Flamitas Ford Falcon XB Nada más Qué pintura Tan preciosa Se le ve Detalladísima La pintura Con sus flamitas Y aquí tenemos El Sleek Kick Que este Sleek Kick Tiene Estos coches Pueden ver ustedes En la parte de atrás De la tarjeta Que les indica Qué es lo que hace Entonces este Sale de un costado Como el conductor Y los spoilers De atrás También se les hace Se les jala Se les saca Para que se puedan ver Y aquí tenemos La Quick Bite De Ice Cream Ahí está Creo que no estoy Enfocando bien En sus comentarios Díganme Estás enfocando mal Pero bueno Regáñenme Regáñenme Por favor Si no No me van a dar Sus like Y no se van a suscribir Bueno La verdad es que Suscribirse Es para que A ustedes les llegue La notificación Si nos llegan Cajas nuevas Para poder abrirlas Ok Y aquí tengo El Sky Boat Este También mira Aquí en la parte de atrás Dice que es lo que hace La parte Negra del coche Se levanta Hacia atrás Es de la línea De rescate De Hot Wheels Aquí tenemos El Tesla Model 3 Esta cosa Vamos a ponerle Mis piezas Para que no se mueva Ahí está Espero que no se caiga Tesla Modelo 3 Miren Sus detalles De estos coches El logo de Tesla Así lo alcanzan a ver Su plaque Que es de Hot Wheels Y sus Este Faros Calaveras traseras Y aquí igual Su logo de Tesla Y sus faros Sus luces delanteras Está precioso Está detalladísimo Este coche Aquí tenemos El Turnborn Charger De la calavera Este no hace nada No, no hace nada Ok Ahí lo tenemos Vamos con otros 3 Miren este Camaro 67 Ya lo hemos mostrado No creo que no ¿Verdad? No nos había salido No, no nos había salido Esta Lo que le decía Que este se nos salió Con muchas flamas Está de lujo Este Camaro Creo que no ¿Verdad? No No me estoy confundiendo Pero está Precioso Aquí tenemos El Limster Prototype Y este Dodge Challenger Estr Diamond Vean sus tampos Del costado No está detallado Pero sus tampos Están de lujo El casting El casting Está muy bonito Para hacerle cambio De llantas De goma Ahí tengo Mi video De cómo le cambié Las llantas de goma A mi Lamborghini Y a mi Shelby Cobra A ver si les gusta Me costó un poco De trabajo Ese video Pero Me quedaron Miren aquí Chevrolet Impala SS Estos coches Vean Los detalles delanteros Ahí están Me gustan buenas Así que se ven Negros Clásicos Tan padre La pintura Me gusta Como se ve Miren Aquí trae Esos detalles Del logo No se alcanza A ver Qué dice ahí Creo que Si dice Impala ¿Verdad? Alcancen a ver Si Impala SS Y tiene El detalle De la De la Este De las Luces delanteras Y el logo De Chevrolet En la parte delantera Está De precioso Este coche Otro Yesco Si nos había salido El Yesco Creo que no ¿Verdad? Si Ya no tenemos Aquí el Yesco Y aquí tenemos Otro Yesco Ok Y aquí tenemos Una Ram 1500 Rebel 2020 Qué bonita Camioneta Bien Este sí Trae detallados El logo De Ram Y sus Y sus Y sus luces Delanteras Y en la parte Trasera Nada más Estos coches Valen la pena Valen la pena Igual que un Premium O que un Super Treasure Home Porque están Super detallados Miren Otra Ram 1500 Rebel Miren Ponte 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 Wow Está precioso Este Ponte Fiber Miren Se ven Sus interiores Miren Ahí se alcanza A ver el logo De Ponte Ahí está Ahí mero Y Aquí Otro Tenemos Otro Detalle No alcanzo A leer Qué es Pero Está De lujo A ver si Ustedes Lo alcanzan A ver Ahí Están Preciosos Estos Dos coches Y Aquí tenemos El Roller Toaster Estos son Los que Hacen La tarjeta Ok Este Se les baja Sus panes Tostados Pan de caja Para que Aparente Aquí está Miren Mecanismo Para bajarlos Está bonito Y trae Aquí esos detalles De la clavija No me he visto Eso Roller Toaster Ok Vámonos Con otros Tres Miren Aquí Que tenemos Batimobil El Batimobil Brilloso Plateado Se ve negro En la tarjeta Pero Ya En vivo Está Como plateado Como cromado No sé Está muy padre El color Que le dieron Geoterra No sé Este Este No Este Baja blazer Es de baja De la Línea baja Blazer Pero está bonito Las llantotas Que le pusieron Y los tampos Ahí Está muy padre Ok Otro Ponte Firebird Lujo Esos cochecitos Vamos en la parte De atrás Que nos sale Esperemos Esperemos Piden que salga El super Ya nos salió El treasure hunt Básico De Submarino Amarillo Turbo Roster De la línea Street Beast Que será Amigos Pues nada Es un diseño Como Futurista No Las llantas Están padres Las delanteras Chicas Y las traseras Grandotas Ok Luego tenemos Rip Drot De la línea Trim Garage Donut Drifter La donita De Homero Simpson De ese creo que Ha habido varias variantes Y creo que en la 2021 Salió rosa Vámonos con otros Tres Ok Otro Chevrolet Impala Vámonos Aston Martin One 77 Me gusta un buen Este coche No tiene tantos Detalles Solamente en la Parte delantera Pero este yo ya Lo tengo Porque me gusta un buen El color y el diseño Aerodinámico Que tiene este Cochecito Y los interiores Si se fijan Son diferentes Son cafés Está de lujo Este coche Me gusta un buen Y la Camionetita Lamborghini Urus Creo que en la En la La Video La anterior Creo que si es la Del Este Creo que en la Caja D Viene en color azul Ahí está GMC GMC Ciclón Está preciosa Esta camionetita Vean lo que le decía Sus detalles Sus detalles Y nada más Y nada más los traseros Me quedaron mal Con los delanteros Además que tiene marcado El logo de GMC Y aquí Trae Ciclón a un costado En el campo Está padrísimo Otro Hudson Hornet Mazda Sabana RX7 Miren Como les decía Que estos coches Traen sus detalles La placa Y hot En la placa Viene el hot wheels Y Sus detalles En frente de los faros Y los Los cuartos Ok Si a alguien le interesa Tenemos Los coches Me mandan un mensaje En mi A mi instagram Que es Fercho23 Y les doy los datos Para que ustedes Puedan tener Estos coches Van a ir en P1 Ahí está A ver Se enfoca Ah ¿Por qué no enfoca? Ahí está Y ahí está Su logo En la parte de en frente Y sus luces delanteras Ok Otro Corvette El ZR1 Convertible Miren Logo del Corvette Y Su logo de Corvette Otra vez aquí en frente Y sus luces delanteras Detalladas El Zoraf Presentativo de Tokio 2020 Que suspendieron Esperemos que para el siguiente año Si sal Si No se cancelen Pero este representa El Zoraf Zoraf Yo tengo las camionetitas Turbo Roaster Las camionetas De Tokio For Galaxy Les digo que Esta caja salió Con mucha flamita Otra Geoterra Ahí están Vamos con otros tres Miren Miren Les decía Otros dos de flamita Ah Me traje otros No Ustedes También no salgan Bueno Trené Merck Miren Ese Classic King Está Precioso Con esas flamitas Ford Falcon Y La Ford Ranger Raptor Vean Estos tampos En la parte de arriba Estos tampos En el costado No trae detalles En el frente Solamente Trae El Ford Para los que le gusta Hacer custom Nada más Ponerle ahí Conviene La tarjeta en gris Plateado Redondear Está Preciosa Esta ya la tengo Vamos con otra Performance Ranger Raptor 19 de Ford Pedal of Metal Y McLaren Senna Este pedal Pedal de metal No hace nada De la línea Razers Para las pistas Ok Vamos con otros tres No nos salió Caballeros Pero bueno Nos salió Un Treasure Home Básico Dabton Bluebeard Vagon De Momo Con sus tampos De Momo Ahí está Maglaren Maglaren Espectal Lo único que trae Son sus detallitos De las Calaveras Traseras Y su logo Anda en frente Y aquí tenemos Miren este Honda S2000 No sé Si le favoreció O no le favoreció El verde Pero yo siento que Hubiera sido Otro color Pero bueno Lo único que trae Marcados sus faros De enfrente Desde atrás No trae Y su Logo de Honda Pero creo que No se alcanza A ver bien Ahí está Vamos con otros tres Otro Batimóvil Tenemos la Astana J De la serie de Netflix Y otro Linzer Prototip Vámonos Con otros tres Trumborn Charger La calaverita En frente Igual que en la tarjeta Este tampo está padre De la calavera En costado Para un tatuaje Con flamas Ah fíjense Donut Drifter La donita de Homero Baja Ahí está Miren No hace nada Pero es de la línea De Fast Footy Lamborghini Horus Ok Miren Sus tampos Sus calaveras Traseras Y en la plaquita Dice Horus Ahí está Igual Sus detalles En la parte de enfrente Con su logo De Lamborghini A ver A ver si lo enfoca Creo que no Híjole Quería enseñarle ese logo Pero no le enfoca Disculpen ustedes La cámara El teléfono No chafa Con el que estoy Grabando La verdad es que No soy todo un profesional En estos Yo solamente lo hago Para que ustedes Vean Que es lo que sale En estas cajitas Mira la Sunblaster De Borja Está bonita De la línea De Hot Truck Drip Rod Y aquí tenemos For Galaxy Y los últimos tres No nos salió Caballero No nos salió Pero tenemos El Treasure Home Básico Ok Surround Turf Y High Beam Que este es el representativo De las Gimnasia Artística Y tenemos aquí El Jaguar XSB Proyecto 8 El último Miren Igual Spoiler Y trae Su logo De Jaguar Y sus Este Calaveras Marcadas Y aquí enfrente Sus luces Y el logo De Jaguar A ver Ahí está Listo caballeros Pues fueron Todo por hoy No nos salió Más que el Super El Treasure Home Básico Ahí regalenme Su suscripción Y un like Para subir Cada vez que me llega Una cajita Para ver que nos sale Nuevo Vale Ahí les dejo Mis datos En la descripción De Fercho23 Del Instagram Por si les interesa Alguno Buenas noches Nos vemos Después